Que se quede el infinito sin estrellas Su perfume, su color, no sería mi tristeza tan inmensa Ay, como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me vienen a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensita Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arcoíris su belleza O las flores su perfume y su color No sería mi tristeza tan inmensa Ay, como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me besas tú Y tú, 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 y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, cuando me besas tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, cuando me mimas tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, cuando me quieres tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, cuando me besas tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú